Se llega el viernes social Vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio Pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos Hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto Los números de unas plebes Mandaremos las alertas Para que cen al millón Al cabo es el viernesito Armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes Dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas Solitas se pintan ellas Así es compa y mi belleza Puro arameño Pasamos a recoger A cada una sus casitas Unas cargaban vestido Y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes Nos alteramos bastante Porque toditas vestían Por arropa extravagante Y vámonos recio pariente Por toda la México 15 Por arameño de la sierra Nos fuimos para la calle A dar la bule variada Ya que tiramos el zorro Nos fuimos a las juntadas Se acabaron las decates Nos tendimos a buscar Los espeños tan cerrados En aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche Y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo En verde los transformaban Nos pararon los azules Nos llamaron la atención Con uno de los arjuana Arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos Hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito Para volver a empezar Los que no se conocían Números intercambiaban Y quedamos que mañana Todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo Por apacito cierreño ¡Vean! Ya tengo dos noches Que ando festejando Con toda mi gente Ando celebrando La merca cruzó muy bien Por la frontera No me llega el sueño Ni la borrachera Yo tomo alegre También muy contento Disfruto la vida Con gran sentimiento La mesa servida Con sus derivados Que traigan de todo Para los invitados Los mejores vinos Los traigan pa' brindar Que sea Remi, Marti, Bucanas o más Que vengan las babies Pa' verlas bailar Y un rabirito Para despertar Mi gente me cuida Por seguridad Ya sea por gobierno Por contras o más Son muy efectivos No saben fallar Pues yo la traición No la sé perdonar Son reglas del jale Que hay que respetar Las mejores armas Les gusta portar Pecheras, granadas Y cuernos cortitos En carros blindados Se mueve mi equipo Y cuando se trata De alguna toronca Rosca a la entura Yo tengo al tentón Si llega el gobierno No hay que preocuparse Maletas de verdes Tengo pa' arreglarme Y así suenan Los alameños De la sierra De la sierra De la sierra Cuando no hay trabajo Me gusta pasear Me voy a Las Vegas O pa' Mazatlán Los mejores carros Me gusta traer Un hammer Un lobo También escalé Yo soy muy alegre Y enamorado Lo que me propongo Siempre lo he logrado A veces de gorra Con su cangurera Cuando ando en el rancho También de vaquero Cuando ando en el jale Yo visto de negro Y traigo charola También del gobierno Yo tengo luz verde Para trabajar Soy arremangado Y es la realidad La banda se fue No hay que preocuparse Un grupo norteño Está pa' remangarle Que vengan las bebés Vamos a bailar Que al cabo Los billetes hay para gastar La vida es bonita Y hay que disfrutar No se agüite compa Vamos a brindar Ándale Ándale Pariente Ok, pasamos de las grabaciones De Alameños de la Sierra Yo voy por nombre El Burrero Colón Ahí le va a decir Se vino la temporada Todos fuimos a burlar A mí me tocó un paquete Que no podía cargar Caía y me levantaba No lo podía acomodar Las mujeres en un lugar Me empezaron a gritar Ándale Colón Ándale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Ándale Colón Ándale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Pero que voy caminando Y que me pegó Y que me pegó el resbalón Fui rodando de nalguitas Al caer aquel cañón Caía y me levantaba No lo podía acomodar Los burreros enojados Me empezaron a gritar El coco rayado dice Vámonos rezo Dice Dos, tres Música Ese tonto que tiene el ojo De la palma se cansa yo Vente, Lupita, vente Vente, te voy a andar Y ese tonto es famoso Y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Báila, Lupita, baila Baila, baila este son Y ese ritmo sabroso Que traje de top son Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo ¡Báil, le! Es el tonto que quiere López De la palma lo cansa yo Es el tonto que quiere López De la palma lo cansa yo Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Una banderera de coco Y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero ¡Báil, baila, baila! ¡Continuamos! ¡Báil, baila, baila! Eres muy bonita, chiquita No voy a negar tu cariño Pero cuando paso conmigo Se denota de mi Que yo ando picando conmigo Que yo te encuentro en mi vida Pero pa' mi cuerpo, chiquita Yo también lo pide Desde cuando, que no Desde cuando, que sí, que sí, que no Desde cuando, que no Desde cuando, que sí, que no Que no, que sí La picaré, no la picaré 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 Música Eres muy bonita chiquita, no vayas a dejarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, que te notaré Te andas dejando conmigo, que yo te importe vivir Pero pa' mi cuerpo chiquita, yo también lo pido Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no y que sí La picaré, la la picaré 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 Dice que nació en el romero Dice que salga bien Para que le chucan sepan Si le salgan del sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay ¡Válele, ábrele! Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho ve Que me siga la tambora Que méteme en el tenis Después en el perdido Y para que me alzarito Para que vean como lebre Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Gracias, amor Báilecita, báilecita, báilecita Báilelo Báilecita, 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 báilecita Báilecita, 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 báilecita Me dicen enamoradoao mira desonarte estoy Le dón me dicen el duro Bueno pero ecaense Aí, ay, ay, ay Ay mamá por Dios, cuando ya se abarrache ven Que me siga la tambora, que me tomen en el tenis Después el niño perdido, y por encima el carito Saque de la mano derecha Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, ay mamá por Dios Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios Y no te dejando sola, y que no tengas marido Pa' no estar comprometido cuando rezo en ti pa'l zona Ay, ay, ay Escuchate, papá Bien amarrado Ay mamá por Dios, ay mamá por Dios Por Dios que abarrache ven Que me siga la tambora, que me tomen en el tenis Después el niño perdido Por ti manzarito pa' que me ando Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, ay mamá por Dios So, me seguiste la... Eh... Y el señor Gabi Lanci Yo soy el Gabi Lanci Yo soy el Gabi Lanci Y yo soy el Gabi Lanci No se asusten pichoncitos, pero me hacen de buscar No se asusten pichoncitos, pero me hacen de buscar No se asusten pichoncitos, pero me hacen de buscar No se asusten pichoncitos, pero me hacen de buscar No se asusten pichoncitos, pero me hacen de buscar No se asusten pichoncitos, pero me hacen de buscar No se asusten pichoncitos, pero me hacen de buscar No se asusten pichoncitos, pero me hacen de buscar No se asusten pichoncitos, pero me hacen de buscar Así me he visto enseguido como la raza pesada ¡Continuamos! ¡Continuamos! Para tumbarlos en la mañana ¡Continuamos! 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 No le decía que más no se amenazaba En la torre de a control Ya no le gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usar sus armas Y perder este valor Que en el cielo demostraba Era con rombo a Sinaloa Y a un bebé no erraba Ahora yo soy el que manda Si quieren usar sus armas Pero ver este valor Que en el cielo demostraba Dijo adiós a todos a mí Camarada de aviación Y después allá en el cerro Fue un ondando el avión A su amigo lo encerró Dale Ya lo encerró como 10 veces Lo encerró como 15 veces el amigo Frasco anda al pie Anda al cielo viejo Buenas noches El vida mía ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana No me lo repitas porque ya lo sé Es porque entré en puntitos Es como esperaba que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Música Que porque llegué tan tarde, tan día más temprano la cosa es llegar Música Vale más tarde que nunca llegué a ver si al cielo ya pensé a llegar Música Que porque llegué hasta ahora piensas que por eso me olvidé de ti Música Yo te juro por el cielo que de donde andaba me acordé de ti Música Ya no te imaginas no solamente te alacaba por amor de Dios Música Pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos Pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ah Porque si me tengo sueño no me dejes, no me... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bueno, por Dios! ¡Por Dios que no haya lloramiento! ¡Ciérpecida de la calificación! ¡Ciérpecida de la vete rindo! después de que yo me rino y por el que iba a estar listo para ser lleno a ver a ver a ver a ver a ver ya me quedé sin aire viejo a ver vamos a repetir algo y ustedes van a gritar ay 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 a ver como andamos parece que jugar partido en todas horas no manda viejo a ver ya se la abraza a ver vamos a quitarle dice ay 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 todos y enseñérenme para matemos que sigue perfecta me dice me enamoraba pero a besa y 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 A ver cómo se baila, cómo se baila, salimos así, ¡vámonos! ¡Ven, ven, 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 ven! A ver cómo se baila, salimos así, ¡vámonos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! cuando me cuando me 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 a la picaré, 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 a la picaré. ¡Picaré! ¡Pío! ¡Vámonos! ¡Aquí vamos con mucho gusto! ¡Qué bonito de Navarro! ¡Qué bonito de Navarro! ¡Vámonos! 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 y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 La mesa es servida con su serima, que traigan de todo para los invitados Los mejores vinos dejan para brindar, que se abren el mar de los canas o mar Que venga el aceite para verte a bailar, y un ramirito para su secar Que el gente me cuida por seguridad, ya sea por gobierno o por contra tomar Samoyas de activos no saben fallar, que yo la traición no la sé perdonar Las reglas del jale que hay que respetar, los mejores almas le gusta portar Un bechero, granados y cuernos, cortinos en carros, mi lado se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca, que arrasca aventura, yo tengo el de todo Llega el gobierno, no hay que preocuparse, maleta de beso, ese copo arreglado Cuando hay trabajo me cuesta pasear, me voy pa' Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gustan traer, un hammer, un lobo también es calé Yo soy puyalé y enamorado, lo que me propongo siempre es a lo grande A veces recorra con su camurera, cuando ando de rancho también de vaquero Cuando ando de gana ya visto de neve, y traigo charrona también de gobierno Yo tengo luz verde para trabajar, soy arremangado y es la realidad Mi amante se cuenta que preocuparse a un grupo norteño, zaparremangarle Que vengan los de gris, vamos a bailar, que el cabo es brillante, se para a casar La vida es bonita y hay que disfrutar, los chavos de copas vamos a brindar Ahí quedamos para hacer un poporri de cumbias, complaciendo a la mañana de la sierra Bueno, vamos a bailar, vamos a bailar Primero que nada, antes de iniciar, Primero que nada, antes de empezar, queremos agradecer a nombre de todo el equipo de los niños de la sierra, a la gente que organizó lo que viene siendo esta feria, porque luego se nos va el tiempo y no, no decimos nada, agradecida con toda la gente de Guanajuato, de Irapuato, estamos contentos, muchas gracias, primeramente a Dios, a ustedes, y a nombre de todo iniciamos, se vale hacer lo que quieran, brinque, salte, esta noche en la medio de la sierra hace historia, en Irapuato, iniciamos Don Rafael. El que quiera brincar, que brinque, el que trae el sombrero arriba, todos lo pasamos de lo mejor, gracias y lo muerto. Ese coto que quiere yo, de la palma lo pienso yo, ese coto que quiere yo, de la palma lo pienso yo, y no te lo pica, vente, y este te voy a dar, y este lo que hace un rato, y este te va a mostrar, que sí, que sí, que sí, que tanto la llave lo quiero, que sí, que sí, que tanto la llave lo quiero, y este te va a mostrar, que sí, que tanto la llave lo quiero, que sí, que sí, que sí, que tanto la llave lo quiero. Ese coto que quiere yo, de la palma lo pienso yo, ese coto que quiere yo, de la palma lo pienso yo, y no te quise marchar, y este te va a mostrar, y no te quise marchar, y no te quise marchar, que sí, que sí, que sí, que tanto la llave lo quiero, que sí, que sí, que tanto la llave lo quiero, Báile bien Ahorita viene el Sinaloel Se parece Y seguimos bailando La Pica de Dice 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 Dijera, José Alfredo Jiménez. ¡Qué bonito, Guanajuato! ¡Cómo me gustan los pesquesos! ¡Qué se venden en tu pan! ¡Yo quisiera tener otro! Y lo vamos a hacer brincando, ¿no? Allá también, por acá, a la derecha, al fondo. ¡Levante la mano, que lo está pasando bien! Así que lo hacemos brincando. Ya se me olvidó en qué pedazo me quedé. Para tumbarlos en la mañana, como me gustan, como me gustan, como me gustan, como me gustan, como me gustan. ¡Es muy buen día! ¡Muy bien! ¡Tú no loomes en la mañana, como me gustan! Esta noche voy a verte La de la felicidad Primero me das un beso Y después me das un susto como me gustan Como me gustan, como me gustan De tus personas voy a dejarme de soltar Como me gustan, como me gustan Buenas noches, buenas noches La isla ha terminado Palomeños de los cielos Palomeños de los cielos Dos, tres, dos, tres Nos conocimos al tiempo Por el mar y el cielo Y te besan con ti Y te besan con ti A la sac de un desabrazón Vigilando a quien goberno A quien fuera el primero Y lo bajaras para ver Si pudiera volver a nacer Te veía cada día amanecer Sonríe en la calma La calma de tu reto Como a que llave ¡Escuchale! ¡Le voy a escribir la canción Marconita del mundo! ¡Voy a cantar tu reto! 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 Te hiciste una promesa Por el que había nacido Más de cincuenta de raro Hace hoy que no lo enmenos Ni con el mar y el cielo Y que vivas a cantar tu reto Si pudiera volver a nacer En el día, en el día, amanecer San ríe en la tierra, como aquella vez Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a cantar el lleno de todos los segundos En el día, en el día, amanecer Voy a cantar el lleno de todos los segundos Voy a cantar el lleno de todos los segundos Voy a cantar el lleno de todos los segundos Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta Voy a cantar el lleno de todos los segundos Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más Y el que gana, destapa la champaña Se queda hasta mañana, vente te voy a hacer No es aquel lucero, que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Ayer yo le pedí Y que repita que te quiero amor Y que repita que te quiero amor Yo le pedí por ti Y que esa noche viniera Si conmigo estuviera Y que esperase Si conmigo estuviera Voy a cantar el lleno de todos los segundos Que no se te quede que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos amores, ayer yo le pedí. Esa noche vinieras y conmigo estudié, dijeras sí. Y al buen lucero y del entre deseos, mientras que te diga y te repita que te quiero amor, yo le pedí por ti. Esa noche vinieras y conmigo estudié, dijeras sí. Esa noche vinieras y conmigo estudié, dijeras sí. Música Palabras bonitas no puedo encontrar, porque eres tan linda sin exagerar. No puedo comparar tu bella sonrisa y esos negros ojos que a mí me hipnotizan. Música Tu pelo tan largo, color azabache, que basta con verlo para querer tocarlo. Tus labios tan rojos como una manzana, que quiero besarlo toda la semana. Música Eres tan preciosa, que no hay otra igual, tu bella silueta, eres tan genial. Con nada del mundo, te puedo igualar, eres tan sencilla y tan natural. Mi bella princesa, tu me vuelves loco, me quedo impactado, al verte a los ojos. Con esa mirada, mi mente se aloca, y me traen las ganas, de besar tu boca. Música Y así es mamacita, alameños de la sierra. Música La naturaleza, con diez se sacó, te hizo tan perfecta. Música Creo que se pasó, tu genio y carácter, tu forma de ser, son tus cualidades, hermosa mujer. Música Quedé yo enamorado, yo de tu hermosura, quisiera bajarte, estrellas y la luna. Música Llevarte hasta el cielo y andar entre nubes, ya vives en mi, eso no lo dudes. Música Eres tan preciosa, que no hay otra igual, tu bella silueta, eres tan genial. Música Con nada del mundo, te puedo igualar, eres tan sencilla, y tan natural. Música Mi bella princesa, tu me vuelves loco, me quedo impactado, al verte a los ojos. Música Con esa mirada, mi mente se aloca, y me entran las ganas, de besar tu boca. Música 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 El joven de Culiacán, conocido como Iván, hijo del Chapo Guzmán, uno de los herederos, y también su hermano Alfredo, ahora cargo del terreno, apoyados por el grande, que su padre es compadre, y le dicen M grande. Música Música Cuentan con los licenciados, que esos manos les han dado, cada vez que se han ocupado, y así suenan los salameños parientes, arriba Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Música Música Los junior cuidan la plaza, nadie se les meta a casa, sin permiso nadie pasa. Música Música Después de hacer el trabajo, no ha de faltar el relajo, con damas y arriba abajo. Música 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 No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad de la noche, que tu has dejado en mi vida, con las estrellas del cielo, con las estrellas del cielo. Música 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 La ingrata no me ha dejado para llorar mil fracasos ni un poquitito de llanto Que poco valgo en el mundo desde que no estás conmigo Mi vida vive tan linda No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de hondo La ingrata no me ha dejado para llorar mil fracasos ni un poquitito de llanto La ingrata no me ha dejado para llorar mil fracasos ni un poquitito de llanto La ingrata no me ha dejado para llorar mil fracasos ni un poquitito de llanto Que lo aman Me ha dejado para llorar mil fracaos ni un poquitito de llanto Gracias por ver el video.